Z21 Z21 No pueden contra mí, la envidia les gana Me los trago hoy, me los trago mañana Yo sigo cantando y mostrándoles a son Welcome, al mundo de high school No pueden contra mí, la envidia les gana Me los trago hoy, me los trago mañana Yo sigo cantando y mostrándoles a son Welcome, al mundo de high school Rónalo, boker tú disfruta Esto no es guerra, esto es música Y para un lado la gente negativa Quieren hundirme cuando voy más para rindos Y yo sigo cantando, unos dicen que copero Que tengo una voz, la cual canto feo Ay, ya no insistan que voy a llorar Estoy tan triste que no paro de bailar Y como gozo, sigo cantando a lo baboso De tan feo que canta, ya me escucha Hasta tres cosas, algo lógico La diferencia resalta Yo hago lo que me gusta y a la gente le encanta ¿Qué puedo hacer yo? Que no te escuchen, estupido O a lo mejor no quieren a los feos ¿O estás confundido? El que canta mal eres tú Yo sueno más que tú y toda tu group Juntitos, no te confundan, no soy rap Ando con el bokeh, rolando la pasta Y eso es lo que marca O dile, chamaco Si el mundo celebra esta click-clack y yo lo aplaco No pueden contra mí La envidia les gana Me los trago hoy, me los trago mañana Yo sigo cantando y mostrándoles sazón Welcome, welcome Al mundo de high song Para mí, la envidia les gana Me los trago hoy, me los trago mañana Yo sigo cantando y mostrándoles sazón Welcome, welcome Al mundo de high song Para la bala que dispara Directo hacia la cara Cuidado que en la cuadra te descuadra Para los raperitos piensan que le dan sazón Con la high song se la vienen pelando Para los de mi barrio y los que me están escuchando Saben perfectamente, somos los que están sonando Somos los del momento Dices que aquí no hay talento Pero ya verán quienes pondrán el movimiento Un poco violento pero con más de cabeza Cuida tu destreza que empieza Aquí no da la pieza Cuando comienza, empieza por naturaleza Cuida lo que dices, que hay muchos hocicones Fíjate carnal, muy bien contra quien te pones Y a lo que te expones, dices que compones Podemos fácilmente hacer que en el rap no funcione Pero pueden contra mí, la envidia les gana Me los trago hoy, me los trago mañana Yo sigo cantando y mostrándoles a son Welcome, al mundo de high song Pero pueden contra mí, la envidia les gana Me los trago hoy, me los trago mañana Yo sigo cantando y mostrándoles a son Welcome, al mundo de high song Welcome, al mundo de high song